Bien, Lagarto, hay una mujer, Mirta, que está aquí con nosotros, bueno, estaba con un cartel detrás de cámara, que está, lamentablemente, cumpliendo un año, bueno, cumpliendo un año de un accidente con una empresa de transporte público de aquí de Córdoba, un accidente que la dejó, bueno, bastante mal, tiene muchísimas dificultades para caminar, el tema es que, bueno, tuvo el accidente y nunca nadie respondió por nada, por lo menos hasta ahora. Todo está en la justicia, pero la justicia es tan lenta, tan lenta, y yo no puedo sentarme a esperar. Tenemos demasiados gastos, aparte, digamos, el seguro no se hace cargo de un montón de cosas, y ahora a mí me están atendiendo del día del accidente un cuerpo médico que no son prestadores al PAMI, pero son tan excelentes personas, tan humanos, todavía no han cobrado un solo peso, no me abandonan, he estado entrando al quirófano cada 48 horas, tengo muchas, muchas cirugías en el pie, han hecho conmigo un trabajo de artesano sin cobrar una moneda, y todavía me están atendiendo en la clínica Sucre sin cobrarme las consultas. La justicia en este año no avanzó absolutamente en nada, usted tuvo que poner un abogado, el abogado dice lo mismo, bueno, la justicia no se mueve, el seguro tampoco respondió, la empresa hasta ahora no lo ha llamado, usted tiene serias dificultades para movilizar. ¿Cómo fue el accidente? Usted era, vamos a contar rápidamente cómo fue el accidente, fue en Nueva Córdoba. No, 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 fue en Vélez Sárfil, cruzaba el semáforo, el semáforo estaba bien, yo lo crucé bien, y daba vuelta el colectivo, que a su vez venía de la calle Casero, que ellos también tienen paso. Y no, yo crucé bien, pero no terminé de cruzar la calle cuando el colectivo me atropelló. Y tal es así, que a mí en los tribunales hasta me pidieron que hicieran una declaratoria de mis bienes, cuando yo soy la damnificada, cuando yo no tengo con qué responder a semejante gasto, porque hay cosas que el PAMI no las avala. Tenemos muchos gastos, mi familia demasiado y han hecho por mí, así que pido justicia, yo la quiero ahora esta justicia, no tres, cuatro años, cuando yo esté tres metros bajo tierra. Por favor, pido que también todos aquellos seguros, digamos, de los coches que llevan por delante a las personas, que piensen un poquito más qué les pasaría si a alguien de su casa, a su madre, a su hermana, a quien sea, le pase lo mismo. No saben lo triste que es esto, y toda la carga que soy para mi familia. Solo pido justicia, no pido nada más que eso, y que sea ahora que los tribunales se muevan. La justicia cuando llega tarde no es justicia. Bueno, y la verdad que le hicimos la nota a la garta porque la veíamos bastante mal, tiene muchas dificultades para caminar, tiene lastimados los dos pies, las dos piernas en realidad, prácticamente tiene un grado de... Y lo que hay es un problema que ha entrado en la justicia. Claro, exactamente. Esto ha entrado en la justicia. Y la mujer sigue con los problemas, a pesar de la justicia, sus problemas siguen avanzando en su pie. Exactamente, y lo que no avanza en la justicia, en realidad, las empresas, cada empresa tiene su seguro, no es que tiene que responder directamente a ella. El tema es que el seguro también tiene sus abogados, entonces cuando empieza el juicio, uno... A ver, todos dicen lo mismo, uno sabe cuándo empieza el juicio, pero nunca sabe cómo termina. ¿Por qué le pidieron a ella que hiciera una declaración de bienes? Sí, porque yo tengo que, no es cierto, demostrar que no estoy en condiciones de avalar todos los gastos para mi juicio. O sea, que yo no puedo, no tengo dinero como hacerlo, y me pidieron en la justicia de hacer una declaración. ¿Qué voy a declarar? ¿Una mesa con silla? ¿Un televisor? No sé, no entiendo. ¿Y quiénes son los responsables de esa causa? ¿Quién es su interlocutor en la justicia? El doctor Paulín, pero él está moviendo las cosas y él también tiene apuro que esto se solucione, pero ocurre de que la justicia es muy lenta, y si no, miren lo que le ha pasado a ese pobre chico que lo llevó por delante, el Mini Cooper. ¿Cuántos años tuvo la justicia para sacarlo? Entonces, ¿yo qué puedo esperar? Yo lo quiero ahora, yo quiero que esto sea ahora, porque yo soy una persona grande, y no quiero que esto quede impugne, tampoco tengo derecho a hacer una carga para mis hijos, porque yo crucé bien la calle, yo crucé muy bien la calle, fue una fatalidad, pero tengo derecho también a reclamar que esto sea ahora, y no esperar más. Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias. Ojalá que tenga suerte la señora. Ojalá, ojalá que la justicia empiece a acelerar algunos pasos necesarios. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, muy amable. Gracias, gracias, Joaquín. Bueno, estos son los casos en que por ahí debiera alguien metarse en el medio, ¿no? La gente responsable de la empresa. Podría tener un perfil de la justicia un poquito más ejecutivo, ¿no? Para este tipo de situaciones. No, pero hay cosas que son más rapas, más solidarias, digamos. La mujer tiene la pierna rota, bueno, solucionemos el tema de la pierna. Totalmente. Después veamos las cuestiones. Después vemos quién tiene la cursa, cómo se resuelve. Hay como una doble o triple victimización de la persona que fue la damnificada. Ahora también tiene que padecer todo lo que la justicia le reclama.